Si eres de los que tienen este problema con el reproductor minidisc, el cual no es reconocido por el sistema operativo Windows 8, 10 o 11, donde en el administrador de dispositivos sale un triángulo naranja, entonces quédate a ver el video para que encuentres la solución. Primero vamos a descargar los archivos necesarios para arreglar el problema, dar clic en el link que les he dejado en la descripción del video, dentro de la carpeta de Mega hay dos archivos, el que dice minidisc inglés es la versión de SonicStage 4.3, el que dice minidisc multilinguaje es la versión de SonicStage 4.0, si quieren que el SonicStage esté en español usen el archivo minidisc multilinguaje, dentro de estas carpetas está todo lo necesario para que el reproductor minidisc sea reconocido por el Windows 8, 10 o 11, en mi caso yo ya tengo descargado el archivo minidisc multilinguaje para descomprimir usen WinRAR. Una vez descargado el archivo minidisc de su preferencia vamos a buscar el archivo descargado en la ruta de descarga donde ustedes tienen para las descargas, en mi caso yo tengo en la carpeta descargas, una vez localizado el archivo lo abrimos dentro de él está la carpeta minidisc, damos clic derecho y ponemos en extraer sin pedir confirmación, localizamos la carpeta extraída, dentro de la carpeta minidisc hay dos carpetas y un archivo texto, donde en una carpeta está el programa SonicStage, en la otra carpeta está el driver, general para el reproductor minidisc, este funciona prácticamente con cualquier reproductor minidisc y por último está el archivo texto, donde está un link para cuando tengan algún problema con el driver general puedan ir a la dirección web a descargar el driver correspondiente de su modelo del reproductor minidisc. Ahora vamos al primer paso, instalar el reproductor SonicStage muy esencial para poder pasar tus canciones favoritas desde tu computador al reproductor minidisc, entramos a la carpeta donde dice SonicStage multilinguaje, dentro de la carpeta vamos a la carpeta que dice SonicStage, vamos a la carpeta instalador, dentro de esta carpeta están los idiomas de su preferencia para que SonicStage esté en tu idioma, en mi caso yo voy a elegir el idioma español, dentro de la carpeta dan clic al archivo, Setup, observen los pasos de instalación, esperamos a que se instale el programa SonicStage, si no aparece en el escritorio el icono del programa SonicStage, vamos a la barra de búsqueda de Windows y ponemos en la barra de búsqueda SonicStage, y una vez que aparece en la búsqueda damos clic derecho y clic en abrir ubicación del archivo, luego damos en clic derecho y creamos el acceso directo en el escritorio. Ahora vamos a comprobar si el programa SonicStage nos pide reiniciar Windows, para eso trataremos de abrir el programa y nos saldrá la siguiente ventana, entonces procedemos a reiniciar Windows. una vez que se reinicio Windows vamos a abrir el programa SonicStage para darle las primeras configuraciones, seguimos los pasos correspondientes de configuración, y vemos que SonicStage está en el idioma de instalación que yo había elegido. Para este SonicStage versión 4.0 que yo escogí instalar hace falta una instalación adicional, que es la configuración de las entradas de la pestaña transferir. Este paso de configurar la pestaña transferir es muy importante ya que si no se realiza este paso la pestaña transferir no funcionará. Para instalar la configuración vamos de nuevo donde tenemos la carpeta descomprimida Minidisc. Ingresamos en la carpeta SonicStage. Ingresamos a la carpeta add-on. Entramos en la carpeta del idioma que se instaló SonicStage en mi caso en español. Y damos clic en setup. Seguimos los pasos de instalación. Ahora abrimos el programa SonicStage y vamos a la pestaña transferir y vemos que salen las opciones para transferir nuestra música. Ahora falta conectar el Minidisc e instalar el driver general para que sea reconocido por Windows y por el programa SonicStage. Ahora vamos al segundo paso a instalar el driver general para que el reproductor Minidisc sea reconocido por el sistema operativo Windows. Para este paso vamos a conectar en el Minidisc el cable USB al computador, un disco Minidisc y el cargador de energía. Si no tienen el cargador de energía entonces poner una pila nueva o una pila bien cargada de energía. El siguiente paso es entrar al menú de inicio de Windows. El método más fácil para entrar a este menú es tener aplastado la tecla Shift. No soltar el dedo de la tecla Shift y reiniciamos Windows. No soltar el dedo de la tecla Shift. Dejamos que el computador se reinicie. No soltar el dedo de la tecla Shift. Esperamos que la computadora se reinicie y abra el menú de inicio. No soltar el dedo de la tecla Shift. Una vez que se abre el menú de inicio soltamos el dedo de la tecla Shift. En la ventana elegir una opción. Damos clic en la pestaña Solucionar problemas. Luego en la pestaña Opciones avanzadas. Luego en la pestaña Configuración de inicio. Y luego damos en la pestaña Reiniciar. Esperamos a que se reinicie Windows. Windows. Nos va a salir el menú de configuración de inicio. Va a haber opciones del 1 al 9. Nosotros vamos a elegir la opción 7. Que es deshabilitar el uso obligatorio de controladores firmados. Para elegir esta opción vamos a presionar la tecla F7 del teclado. El computador se va a reiniciar. Esperamos que se reinicie. Una vez reiniciado Windows vamos a la barra de búsqueda de Windows. En la barra buscamos Administrador de dispositivos. Entramos en Administrador de dispositivos. Vamos a la pestaña Otros dispositivos. Vemos que nuestro reproductor minidisc no es reconocido por Windows. Entonces vamos a instalar el driver general. Damos clic derecho en NetMD Wallman. Damos clic en la pestaña Actualizar controlador. Damos clic en la pestaña Examinar mi PC en busca de controladores. Damos clic en la pestaña Examinar vamos a la ruta donde está la carpeta Descomprimida minidisc. Damos clic en la carpeta Driver general 64 bits. Damos clic en Aceptar. Clic en Siguiente. Esperamos a que se instalen de los drivers. Si aparece la siguiente ventana no se alarmen. Eligen la pestaña Instalar este software de controlador de todas formas. Esperamos a que termine de instalar los drivers. Una vez que aparezca esta ventana dan clic en la pestaña Cerrar. Y el administrador de dispositivos se actualizará autópticamente. Y en la pestaña Controladoras de Bus Serie Universal observamos que el reproductor minidisc ya es reconocido por Windows no sale en NetMD. Cerramos el administrador de dispositivos. Ahora vamos a abrir el programa Sonic Stag. Y observamos que en la pestaña Transferir sale el reproductor minidisc. Ahora ya puedes pasar tus canciones favoritas del computador al reproductor minidisc. No te olvides suscribir para más ayudas gratis.